hola chicos qué tal cómo están mire voy a abrir esta cajita como ya les voy a mostrar en un vídeo que compartí con ustedes viene así es un tratamiento bucal para limpiar aclarar los dientes blanquear los dientes entonces éste no lo había abierto pero hoy quiero probar este la cajita viene así ah este es el gel pero que la luz no permite que está el gel sé que este vídeo por lo que miro este un poquito de mala calidad porque no se mira bien nada nada bueno yo no miro ahí dice el blanqueador en cinco minutos ahí se mira mejor y esto este es el enjuague este es el enjuague está bien pequeñito y este es donde aplicas este es el el gel este es el gel esto no aplicas el gel este es el gel pones el gel aquí y abajo también para después colocarlo bien en tus dientitos para que te blanquee aunque este es viene siendo la pasta tiene siendo la pasta voy a probar a ver qué tal si es que realmente blanquea como dice ser ahora con pena y toda la cosa voy a mostrarle mis dientes como como está así este es así está así lució ahorita mis dientes y voy a lavarme los dientes y ahorita regreso a ver la diferencia que quedó y eso que no me voy o sea me lavaré desde la mañana a mediodía pero ahorita ya en la tarde ya no me lavaré por tercera vez voy a ver la diferencia y yo les paso a decir qué tal está hola ya regresé entonces ya me lavaré la boca las dientes y no no sé ustedes dirán si se dan cuenta si 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 blanqueó si si me gustó a mí si me gustó pero podrán decir ustedes si sí o no ya me lavaré la boca más oscuro así mira ese es el resultado solo con la arte con la arte de los dientes con la primera con la pasta aquí dice después de lavaré la panza la pasta los dientes perdón los dientes dice dice este pongo una paz pongo una pequeña y generosa el que vendría haciendo esto el gel voy a ponerlo si si me gustó y para para mayor es dice que lo puede usar niños de de aquí vienen las edades de los niños a para blanquear de seis años para arriba y también dice que para mejor resultado para que te blanquee más este los dientes tienes que usarlo a dos dos o tres veces al día por una semana entonces este y ya después que ya consigas el resultado ya puedes usarlo cuando tú lo necesites la pasta igual lo puedes usar lo puedes lo puedes comprar uno por porque lo venden por separado la pura pasta yo compré el kit porque vendía quería calar todo cómo funcionaba esto y la verdad sí me encantó entonces ya voy a poner esto aquí a ver qué tal se supone que ahí dice sé generosa de poner a aplicar la gel a ver a ver a ver a ver yo no sé cuál es top ahí se top en bottom ok esta es la parte de arriba a ver a ver no sé si se mira ahí pero como yo voy a voy a voy a que onda con esto ahí va si ven voy a aplicar en la parte de aquí y con el mismo tubito este voy a voy a como a regarlo por todo por todo esto que realmente abajo pues no pero voy a poner poquito a ver qué voy a poner poquito abajo también para los dientillos de abajo no estoy echando mucho ok solamente estoy tratando de difuminar todo de regar todo esto para las áreas donde yo necesito ahí está yo espero y pues sí si me funcionó la pasta entonces es también ya está dice ok este espero que estés arriba sí espero que sí está más ancha sí me también sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!